Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. La segunda hora de geografía con el tema del movimiento de la Tierra. ¿Cuáles serán los movimientos de la Tierra? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Estamos hablando específicamente del movimiento de rotación de la Tierra. ¿Por qué se caracteriza el movimiento de rotación de la Tierra? Dice que se va a caracterizar porque gira, realiza sobre su propio eje, ¿ya? Acá está en su propio eje, ¿ya? Del eje terrestre. ¿Qué más dice? Tiene una dirección de oeste a este. ¿Cómo gira? De, acá está, oeste a este. Esta flechita que ustedes pueden observar. ¿Qué más? ¿Cuál es la velocidad del movimiento de rotatorio? Dice, tiene una velocidad de 28 kilómetros por minuto, ¿ya? En el ecuador terrestre, en la parte de acá en el medio. Y cuando va a los polos, va disminuyendo la velocidad hasta llegar cero kilómetros. Solamente acá en el medio, en la parte ecuatorial, tiene una velocidad de 28 kilómetros por minuto. Cuando llega a los polos, tanto el polo norte como el polo sur, su velocidad va disminuyendo, hasta llegar hasta cero kilómetros, ¿correcto? Otro es el tiempo. Muy bien. Es tiempo que mayormente utilizamos, es 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. A ese se le denomina día sideral, ¿ya? ¿Por qué día sideral? Porque durante estas horas aproximadamente, nosotros pues desarrollamos todas nuestras vidas cotidianas, ¿no? Algunos trabajamos hasta las 11, 10, deben, dependiendo. O sea, 8 horas, algunos hacen extras, etc. Entonces, hay un día para, ¿no? A la hora que son para descansar. ¿Qué más dicen? No sé qué le pasó. Ahí está. Entonces, por eso se caracteriza el movimiento de rotación, ¿correcto? ¿Cuáles son las características? En su propio eje va girando. ¿De dónde? De oeste a este. ¿Cuál es la velocidad? 28 kilómetros por minuto. Muy bien. Al día sideral. O sea, en el día tenemos día solar, 24 horas, ¿no? Día civil, 24 horas. Y día sideral, 23 horas, 26 minutos, con 4 segundos. El movimiento de rotación. Vinces. Samir. Empieza a leer. Este pensamiento se basa en la categoría geocéntrica, la cual fue dejada de lado por el sistema heliocéntrico, postulado por Nicolás Copernica, el cual mostraba que el centro del sistema es el Sol y no la Tierra. Por tanto, la Tierra giraba alrededor del Sol, triflación, y sobre sí misma, su rotación. Sin embargo, la no existencia de pruebas con los lluentes sobre la rotación terrestre hizo que las autoridades eclesiáticas negaran la existencia de dicho movimiento. La prueba experimental de dicho movimiento fue dada en 1851, gracias a Ian León Foucault, físico francés, que utilizó un gran péndulo para mostrar ante los ojos humanos de rotación terrestre. Muchas gracias, Vinces. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ponerle su nota a Vinces. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasa en los tiempos, estas autoridades eclesiásticas decían que la Tierra, pues, no tenía el movimiento de rota, rotación. Entonces, para esto, para poder comprobar, porque antiguamente decían que la Tierra era el centro de todo, pero fue demostrado con la teoría heliocéntrica que no era así, ¿no? Nicolás Copérnico, ¿qué dijo con estas leyes? Dijo, no, la... A ver, dice que el Sol era el centro del sistema planetario solar y no la Tierra. Cuando dice geocéntrica, geotierra, ¿no? Que era el centro de todo. Entonces, por lo tanto, Copérnico dice, no, no es así, heliocéntrico es, ¿no? La teoría del heliocentrismo, donde que el Sol va a ser el centro del sistema planetario solar. Ahí se va a generar estos movimientos, el movimiento de traslación alrededor del Sol y el movimiento de rotación sobre sí misma. Pero algunos decían, no existe el movimiento de rotación y, por lo tanto, para poder comprobarlo, pues hace un experimento aquí en este famoso físico francés, Jean-Leon Poucault, ¿no? ¿Qué dice él, no? Va a utilizar este famoso péndulo como una especie de una brújula para qué cosa, para demostrar, acá las cinco, famosas las cinco horas, ¿no? Que va a demostrar que sí, la Tierra va girando en su propio eje. Y genera, ¿qué cosa? La sucesión de día y de noche, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del movimiento de rotación? Entonces, las consecuencias del movimiento de rotación, vamos a tener cinco consecuencias. ¿Cuál van a ser la sucesión? Acá está, consecuencias del movimiento de rotación. Entonces, ahí está, que va a generar, ¿no? La otra parte iluminada y la parte oscura. La otra parte, mira, que era oscura y es iluminada y la otra parte es iluminada. Entonces, ahí está el número uno. La sucesión de los días y la noche, ¿bien? Porque el hombre necesita trabajar y también necesita descansar, ¿no? Llega, por ejemplo, a ver, nosotros nos cansamos. Ustedes, por ejemplo, terminan cansados ocho o nueve de la noche y ya se están acostando hasta de repente seis de la mañana, dependiendo, ¿no? Muy bien, entonces uno tiene que descansar las ocho horas. Así como uno trabaja, también tiene que descansar. Esto lo va a leer. Ya está, Vinces. Vinces, Vidaos, Juan Diego. Léelo, hijo. El día y la noche. El día y la noche, producto del movimiento en la mitad del globo que mira el sol, es día. Mientras la otra mitad está de noche. En la medida que se mueve, va avanzando el día o la noche según corresponda. Esto determina el ritmo de muchos fenómenos a los que corresponden las plantas, los animales y también los seres humanos, como por ejemplo, los periodos de descanso, trabajo, ejercicio o alimentación. Muy bien, muchas gracias, hijo. Entonces, muy bien. ¿Qué dice la sucesión de día y la noche? Nosotros tenemos la Tierra, bien acá, planeta Tierra, y este es el famoso movimiento de rotación. Vamos a partirlo en dos hemisferios, ¿ya? De acá vamos a trazar este eje terrestre y va a generar dos hemisferios. Entonces, hemisferio occidental y hemisferio oriental. Si observamos acá, el hemisferio occidental está iluminado, está de día. Mientras que la otra parte, ¿no? El oriental, ya está de noche. ¿Correcto? Ya se están descansando y nosotros estamos trabajando. Vamos en esta parte. En la parte del occidente, está ahora de noche, ¿ya? Está de noche. Y en la parte del oriente, está iluminado. Ellos están de día y nosotros vamos a estar descansando, durmiendo, ¿no? Entonces, esa es la famosa sucesión de los días y las noches, que es importante para las plantas, para los animales y también para nosotros, como los seres humanos. ¿Correcto? Por ejemplo, de día, trabajamos, desarrollamos todo tipo de ejercicio, actividades y también, pues, tomamos desayuno, almuerzo y cena, medita y así sucesivamente. En cambio, cuando llega la noche ya no, salvo que trabajas de noche, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la sucesión de los días y las noches. Otra consecuencia, la forma de la Tierra. ¿Por qué la forma de la Tierra? Hemos dicho que era esfero, geoy, geoidal. Ahí está. La forma de la Tierra, dice que la Tierra tiene la forma de geoide, ¿ya? Geoide, o sea, esfero, geoy, geoidal. ¿Por qué? Porque dice que en el Polo Norte, tanto en el Polo Sur, es de forma achatada, aplanada, como una especie de una mandarina. Y en el medio, en la parte de la línea ecuatorial, dice que es ensanchada. Acá dice, mirá, ensanchada en la zona ecuatorial. Otra consecuencia para el movimiento de rotación serían los puntos cardinales, ¿no? Y esto es básico para nosotros, para poder orientarnos. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Tenemos norte, sur, este, oeste. Bien, por eso decimos que el Sol sale por el este y se oculta por el este, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra va girando, en cambio el Sol no se mueve. Siempre está en el mismo lugar. Lo que da, genera, por ejemplo, antes, cuando yo estudiaba, nos decían los profesores que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. O sea, quiere decir que tenía patitas el Sol y venía caminando. No. Lo que pasa es que el Sol no se mueve, está en el mismo lugar. No se mueve, sino que la Tierra va girando al girar. Es como, por ejemplo, esta niña que está paradita, cuando va girando la Tierra, su sombra, por ahí la mañana, su sombra, ¿para dónde va a ser? ¿No? Hacia adelante, de repente, o hacia atrás, y así sucesivamente. Cuando llega el mediodía, no hay sombra. Entonces, si así la Tierra va girando. Entonces, para poder ubicarnos, nosotros necesitamos los puntos, de repente, imaginarios. Entonces, ¿cuáles son los puntos imaginarios? Los paralelos, los meridianos, las latitudes, las longitudes, etcétera. Paralelos, lo que van de oeste a este. Meridianos, lo que vienen de norte, de norte a sobre norte. El punto más alto de la esfera celeste es la parte senil. Y el punto más bajo de la esfera celeste es nadir. ¿Correcto? Entonces, ¿de cuál importante es en el movimiento de rotación la famosa orientación? Es para poder ubicarnos, a dónde vamos a ir, a dónde nos vamos a dirigir. Otra consecuencia es el movimiento aparente de los astros, como les explicaba. Nosotros pensamos que los astros se van moviendo, no se mueven. Lo que se mueve, ¿qué cosa? Es la Tierra, ¿no? Como la Tierra va girando en su propio entorno, en su propio eje, es el movimiento de rotación. Y por eso decimos que, por ejemplo, el Sol sale por el este y se oculta también por el este. Ya, simplemente va girando, por eso la Tierra, ¿no? El Sol ilumina y entonces cuando está ahí, va girando, va cambiando, va cambiando, hasta llegar de noche y así sucesivamente. Ya, acá por el telescopio están observando y la Tierra lo que gira, no los astros. Está en el mismo lugar. Otro, la desviación de los cuerpos caída desde las grandes alturas. Ahorita la parte semilla, ¿no? Del este hacia el oeste, ¿correcto? Y esto genera, ¿qué cosa? El famoso, el efecto Coriolis. Y esto lo va a leer Sandoval, no, no, Silvestre Mejía Luana. Sí. El movimiento de rotación afecta... También a todos los vientos, excepto aquellos de las proximidades del ecuador. A este efecto se lo denomina efecto Coriolis. La fuerza del Coriolis es perpendicular a la superficie definida por el eje de giro y el vector. Velocidad. La rotación de la Tierra influye sobre la circulación atmosférica, desviando corrientes oceánicas y vientos. El agua que corre por los ríos situados sobre la Tierra en rotación, sufre una fuerza de Coriolis hacia uno de sus lados. Así, la erosión es generalmente mayor, es una de sus orillas en el hemisferio. N de la orilla derecha y N de la izquierda. Las corrientes marinas se ven correspondientemente desviadas. Muy bien, muchas gracias, hija. Muy bien, entonces, ¿de cuál es lo importante es el famoso efecto Coriolis? El efecto Coriolis son las desviaciones de las corrientes marinas y de los famosos vientos. O sea, el viento, por ejemplo, cuando es de noche, ¿hacia dónde van a soplar? De los mares hacia los continentes, empiezan a friar. Y cuando es de día, los vientos soplan, ¿a dónde? Hacia los mares. Y así sucesivamente, o sea, van cambiando. Entonces, ¿cuál es el efecto Coriolis? Acá está, mira. El color verdecito dice el recorrido del efecto Coriolis. Uno a la izquierda, otro a la derecha, y ustedes ven acá, y así sucesivamente. Y el color rojito, ¿no? Es el recorrido sin el efecto Coriolis. ¿Por qué? Porque es de forma recta, mira. No hay desviación, ¿no? No hay. Uno va para el sur, el otro va para el norte. En cambio, el color verdecito, uno va para la derecha y el otro va para la izquierda, y así sucesivamente. Y esto genera la desviación de los vientos, que uno va soplando, ¿no? Desde, por ejemplo, del oriente hacia el occidente. Después del occidente hacia el oriente. Y en la cambio de las, por ejemplo, de las corrientes marinas. Aquí en el Perú tenemos dos corrientes. La corriente de agua caliente, que es corriente del niño, que viene de norte a sur. Y se desvía hacia el oeste también. Y otra corriente, que es, por ejemplo, la corriente de Humboldt o la corriente peruana, tenemos que va de sur a norte. Llega hasta Piura y se desvía hacia el oeste también, ¿no? O sea, uno tiene agua caliente, el otro tiene agua fría. Y esa agua fría le permite, ¿qué cosa? El afloramiento de nuestro mar para que se generen, pues, ¿qué cosa? Los famosos recursos ideológicos. O sea, para que haya, ¿qué cosa? Los famosos plantas, las algas marinas, para que se puedan alimentar estos, ¿no? Peces que están en el mar. Entonces, ese es el famoso efecto Coriolis que se genera por el movimiento de rotación que genera las famosas desviaciones. Y por último, tenemos el número 5, o sea, el 5, el Sheik 5, activación del campo magnético terrestre. Muy bien, esto lo va a leer a Kemi, Sofía, Rodríguez. Sí, me lo escucho. Esta parte, el movimiento de... Miami, sí. El movimiento de la rotación de la Tierra permite la producción de un campo magnético general y potente, ya que las más internas también se mueven, pero a diferentes velocidades. Muchas gracias, Akemi, por tu participación. Muy bien, así te vas ganando tu puntaje. Muy bien. Cuando hablamos de la activación del campo magnético, la Tierra también tiene energía, ¿correcto? Y ahí está, por ejemplo, que van generando, de acuerdo, dice que van a tener diferentes velocidades. Entonces, ¿para qué me sirve el campo magnético? Muy bien, ¿para qué te sirva la Tierra? Para proteger de los vientos solares, ¿ya? O sea, el campo magnético terrestre de la Tierra dice que es como una especie de protector de estos vientos solares, ¿correcto? La Tierra también genera la energía. Y este color rojito es el famoso campo magnético, a diferentes velocidades, dependiendo de qué, de la rotación. ¿Por qué es importante? Porque protege, ¿no? Protege, ¿qué cosa? A la Tierra de los vientos solares. Pasamos al movimiento de traslación, ¿ya? Ahora, en lo contrario de lo, bien, traslación. Aquí está el movimiento de traslación, que la Tierra va girando, pues, alrededor del Sol. Cuando se va más cerquita es Perielio, más lejos es Afelio, ¿no? A ver, ahí está. Ahí está, ¿no? Perielio más cerca del Sol y Afelio, esta parte Afelio, esta partecita, es más lejito. Cuando se va alejando, genera los extremos. Muy bien. Me quedé en Akemi. Sánchez García Maciencio Mara. Nuestra Sánchez. Muy bien. Pasamos a... Perona y Nostrosa Joshua. Sí, mis. El movimiento... Es el movimiento, perdón. Es el movimiento en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. La causa de este movimiento es la acción de la gravedad, originándose cambios que afectan nuestra cotidianidad. La vuelta completa alrededor del Sol dura 365 días. Es decir, un año. La forma de movimiento que describe es una trayectoria elíptica. Muchas gracias. Muy bien, Joshua. ¿Correcto? Muy bien. El movimiento de traslación. Dice que es el movimiento en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. ¿Cuál es la causa de este movimiento? Dice la gravedad terrestre. Entonces, por lo tanto, se caracteriza porque dice que realiza alrededor del Sol. O sea, la Tierra realiza, pues, un movimiento alrededor del Sol. Otra característica sería, dice que es en sentido contrario. O sea, que ahora viene de este a oeste. Mientras que en el rotación era de oeste a este. Esto viene de forma contraria. Se le denomina antihorario. Otro. ¿Cuál es la órbita? Bien. Esta es la órbita. Mira, ve. Estos amarillitos son la órbita. ¿Cómo es la órbita? Es elíptica. ¿Ya? Su órbita es elíptica. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el tiempo? Acá dice el tiempo es de 365 días. ¿Ya? 365 días. ¿Cuál es la distancia? Muy bien. La distancia. ¿Se acuerdan? Cuando, por ejemplo, se generaba que cuando se alejaba la Tierra del Sol, se llama afelio. Y cuando está más cerca al Sol, se le denomina perihelio. ¿Ya? La inclinación. La inclinación que va a dar la Tierra, por ejemplo, es del eje terrestre, es de 23 grados con 27 minutos. O sea, quiere decir que esto va a generar hacia los trópicos. ¿Ya? Hacia los trópicos. Porque la línea ecuatorial, ¿cuánto? Es de 0 grados. Y en los trópicos, tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio, va a tener una inclinación del eje terrestre de 23 grados con 27 minutos. ¿Cuál es la velocidad de la traslación? Muy bien. La velocidad cambia, ¿no? Entonces, es de 30 kilómetros por segundo. ¿Se acuerdan que en la rotación era 28 kilómetros por minuto y cambiaba, ¿no? Cuando llegaba a los polos, tenía otra velocidad, que era 0. En cambio, aquí es de 30 kilómetros por segundo, ¿correcto? Y entonces, esto es acerca del movimiento de traslación, algunas características más importantes. O sea, dar del movimiento de trasladarse dura un año. Como dura un año, va generando, ¿qué cosa? Las estaciones. ¿Cuáles son las cuatro estaciones? A ver, Joshua, ya está participó. Inga, Navarrete, Matías. ¿Cuáles son las estaciones del año? Invierno, verano, otoño. ¿Tres? Falta uno. Primavera. Correcto. Muy bien. Entonces, verano, invierno, van juntos. Otoño, prima, primavera. ¿Correcto? Excelente, Matías, por tu participación. Ahí está. Consecuencias del movimiento de traslación. ¿Cuáles son las consecuencias? Así como en la rotación, también a mí. ¿No? Ahí están las estaciones del año. Ahí están las estaciones del año. Lo que dijo Matías. Primavera con otoño. Invierno con verano. Verano con invierno. Otoño con primavera y así sucesivamente. ¿No? Mientras que da dando la vuelta, etcétera, se va generando estas estaciones. Dice, son las diferentes posiciones de la Tierra en transcurso del año en relación del Sol. O sea, los rayos solares van iluminando y finalmente, pues, va cambiando. ¿No? ¿Cuáles son las causas para estas estaciones? El movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre y la forma de la Tierra. ¿Cuál era la forma? Esfere fue la Tierra. Clases de estaciones. Tenemos los extremos y los intermedios. Los extremos, ¿cuáles son? Los extremos son verano, invierno. O viceversa, pues, ¿no? Verano, invierno, invierno, verano. Y los intermedios son otoño, primavera, primavera o otoño. Ahí están de las cuatro estaciones que se van generando, ¿no? Lo que han mencionado sus compañeritos. Como por ejemplo dice aquí. En Alemania, Alemania, ¿dónde queda? Esta parte en Europa, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? En el hemisferio norte. Dice que mientras que es en el hemisferio norte, posiblemente, ¿no? Va a ser invierno y mientras que en el hemisferio sur, creo que nosotros estamos acá en Sudamérica, está Chile. Y entonces en Chile va a ser verano. Si en Chile es verano, muy bien, ¿no? El otro es invierno. Si en Chile es invierno, el otro va a ser verano y así sucesivamente, ¿correcto? Movimientos astronómicos. ¿Cuáles son los movimientos astronómicos de las estaciones? ¿No? Los solticios y los equinopsis. ¿Qué son los solticios? Cuando los rayos del sol caen de forma perpendicular hacia los trópicos, ¿ya? El trópico de cáncer y hacia el trópico de Capricornio. Entonces, como está inclinado, va a generar, ¿qué cosa? Los solticios de verano y los solticios de invierno, ¿ya? Por ejemplo, nosotros el 21 de junio ingresamos oficialmente a invierno. Mientras que en el hemisferio norte, ellos ingresan a verano. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en verano, ellos están en invierno. ¿Qué son los solticios? Los solticios es cuando caen los rayos solares de forma inclinada, o sea, de forma perpendicular hacia dónde? Hacia los trópicos. Mientras que los equinopsios, que los rayos solares caen de forma perpendicular a dónde? Hacia el ecuador, ¿ya? Hacia el ecuador y va a generar, ¿qué cosa? Primavera, otoño, ¿ya? Otoño, prima, primavera. Los días y las noches tienen la misma dura duración. Mientras que en los solticios, por ejemplo, cuando es invierno, las noches son más largas. Y cuando es verano, los días son más largos. Esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, vamos a observar. Acá está, por ejemplo, mira, ¿ve? Cuando nosotros estamos, nosotros estamos en el hemisferio sur. Muy bien, verano para nosotros es diciembre, enero, febrero. ¿Se acuerda que nos vamos a la playa, no? Y para el hemisferio norte, diciembre, enero y febrero, para ellos es invierno. Otoño, para nosotros, en el hemisferio sur. Otoño en nosotros, por ejemplo, marzo, abril y mayo. Por eso estamos terminando el otoño, ¿no? Y para el hemisferio norte, otoño, primavera es marzo, abril y mayo. O sea, lo contrario. Cuando nosotros estamos en invierno, hemisferio sur invierno, ellos van a estar en verano, en el hemisferio norte, ¿no? ¿Qué meses son? Junio, julio y agosto. Y cuando nosotros vamos a ingresar a primavera, primavera, septiembre, octubre, noviembre, ellos van ingresando a otoño, ¿no? Así es viceversa, loco, ¿no? De acuerdo a las estaciones. Muy bien, la próxima semana, hasta aquí, la práctica, la primera hora, ¿ya? O sea, ¿qué hora nos toca? 11 y 20 creo nos toca, esa hora de 11 y 20 a 12 es la práctica de los movimientos, ¿no? De la tierra y de 11, de 12 y 10 a 12 y 50 va a ser, ¿qué cosa? La clase la próxima semana, ¿correcto? Y entonces, traten de estudiar lo que es el movimiento de la, de la tierra, rotación y tras la, trasnación. Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, muchas gracias por su participación. Algunos de la próxima clase estarán participando, ¿correcto? Y felicitaciones a los chicos que han participado hoy. Bendiciones, chicos, cuídense. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao. Chao.